Como me estuvieron pidiendo este video una y otra vez de cuánto es lo que ganaban los Toys, la verdad no lo quería hacer debido a que ya lo había hecho hace 4 meses, pero cuando estaba checando las ganancias de ellos, si vi que hubo un gran cambio importante donde algunos ganaron mucho más y otros dejaron de ganar tanto dinero como ganaban antes. Es por eso que hoy tenemos el cuánto ganan los Toys parte 3. Y bueno, antes de comenzar el video te invito a ver el video que le hice al gordo Arce, de un poco de su historia y por qué le está yendo tan bien en YouTube que hasta Marquitos Toys lo comentó. En los comentarios te dejo el link para que vayas a ver el video. Bueno, el video de cuánto ganan los Toys lo hice el 20 de marzo de este año y vamos a hacer una comparación de cuánto es lo que ganaban y los seguidores que tenían en ese momento. Empecemos con el buen Marquitos Toys, quien en ese entonces tenía aproximadamente 2.7 millones de seguidores y 21 millones de vistas mensuales. Pero la cosa cambió para bien y para mal, porque aumentó de seguidores y llegó a los 3 millones de seguidores. Pero disminuyeron las vistas mensuales, disminuyeron a 12 millones de vistas. Esto le daría una ganancia de 12 mil a 15 mil dólares por mes. Es por eso que le digo que hubo un cambio bueno y uno malo. Aumentó de seguidores, pero bajó las vistas. Pero esto se debe a que ya no subió tantos videos como antes. En segundo lugar tenemos al buen Chiquete, o más bien teníamos al buen Chiquete. Con su separación del team ha perdido un poco la motivación de subir videos y aunque ya no esté en el team, lo seguimos considerando parte de él. Y bueno, hace 4 meses el Chiquete tenía 1.4 millones de seguidores y 7 millones de vistas mensuales. Subió a 1.5 millones de seguidores, pero bajó rotundamente a 1.100.000 vistas. Esto le daría una ganancia de 1.000 dólares por mes. La verdad a Chiquete fue al que peor le fue. Solamente aumentó 100.000 seguidores y redujo 6 millones de vistas mensuales. Ahora el buen Vito Lías, quien le sigue taloneando duro y sigue persiguiendo la chuleta como si no hubiera un mañana. Y de mí se van a acordar que terminando de pagar sus carros, que sacó, va a empezar a hacer más cosas y le va a empezar a invertir a varios negocios. Guarden este post porque Vito Lías se ve que le gusta mucho el dinero. Bueno, el buen Vito Lías hace 4 meses tenía 800.000 seguidores y 6.5 millones de vistas mensuales. Ahora tiene 914.000 seguidores, ya está muy cerca del millón y sigue manteniendo sus 6.5 millones de vistas mensuales. Aproximadamente Vito Lías se sigue manteniendo entre 6 y 7 millones de vistas mensuales. Y esto le sigue manteniendo sus ganancias al margen, ya que es lo que se propuso mantener. Aproximadamente Vito Lías gana unos 6.000 dólares por mes o 7.000 dólares por mes, dependiendo de qué tantos videos suba. El pilotito. El gran pilotito, quien anteriormente era muy dedicado, hoy le bajó un poco al tema de los videos, debido a que se fue a Estados Unidos, pero aún sigue pendiente en las redes sociales como Instagram. Hace 4 meses el pilotito tenía más de 594.000 seguidores y 2.9 millones de visualizaciones. Ahora tiene 662.000 seguidores y 576.000 vistas. También se redujo casi 2 millones de vistas en su canal de YouTube. Bajó mucho también, al igual que el chiquete. Y todo porque ya no subió videos como antes. El gordo arce, quien ha recibido muchas críticas desde un principio, nos ha demostrado que nunca hay que escuchar a los haters y simplemente hay que darle para adelante. Por cierto, hice un video del gordo arce por si lo quieren ir a ver. En los comentarios les voy a dejar el link. Bueno, el gordo arce hace 4 meses tenía 251.000 seguidores y 2 millones de vistas mensuales. Ahora subió a 434.000 seguidores y 3.6 millones de vistas mensuales. Y hasta ahorita es el único que ha subido más de 200.000 seguidores aproximadamente. Sin contar que Marquito subió 300.000 seguidores. Además también que fue el único que subió tanto. Subió 1.6 millones de vistas. Eso le da más dinero a él. Si quieren ver cuánto gana el gordo, vayan a checar el otro video. El hurtado. Ahora tenemos al buen hurtado quien al parecer ya le encontró sabor al negocio de YouTube. Y ahora se ha puesto más las pilas y han aumentado los números considerablemente. Anteriormente tenía 120.000 seguidores y 358.000 vistas mensuales. Pero ahora tiene 177.000 seguidores y 1.100.000 vistas. Que le pueden dar unos 1.000 o 1.200 dólares por mes. Y qué bueno que le esté yendo muy bien. Incluso ya no superó en seguidores. Y la verdad me siento bien orgulloso y qué bueno que le esté yendo bien. Hay que echarle ganas, eh. Y por último y el no menos importante. El buen padrinito Toys. Quien anteriormente se nos había pasado agregarlo a la lista. Pero hoy tiene más de 108.000 seguidores y 508.000 vistas mensuales. Él de poco a poco se va levantando. Solamente que le falta juntarse un poquito más con los Toys para atraer más vistas. Y grabar también cuando está grabando marquitos Toys o el gordo o alguien más. Para poder ganar un poco más de vistas y atraer más gente. Pero obviamente con constancia le va a ir mejor. Y bueno, esta es la comparación de cuánto ganaban y cuánto ganan los Toys gracias a YouTube. Anteriormente así era la lista de quién ganaba más a quién ganaba menos. Marquitos, Chiquete, Vito Lías, el pilotito, el gordo Arce, Hurtado y el padrinito. Pero ahora las cosas cambiaron así. Marquitos Toys sigue manteniendo el primer lugar. Vito Lías subió al segundo lugar. Y el gordo dio un gran salto al tercero. Chiquete quedó en cuarto. Hurtado quedó en quinto. El pilotito quedó en sexto. Y el padrinito en séptimo. Y es así como cambiaron las cosas. La verdad, ojalá les siga yendo muy bien a los Toys. Y recuerden ir a ver el video del gordo. Abajo les dejo el link en los comentarios. Y gracias por ver el video. Y nos vemos hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!